No sé dónde coño fue Cambiamos, mira a ver si puedes entrar Hola ¿Por qué tú me das dos veces y me matas y yo te doy tos y no te mato? No, 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 ya me suicida Ok, ¿qué más da que vayáis juntos? ¿Qué más da, dice? Claro Pensaba la verdad que sí El BlueJays ahora mismo es lo que pasa Ahora por qué me sigues, ¿eh? Bueno, nada más Ya oscate Bueno Ah, ahí el tío estoy tirando la bola La bola, la bomba Tenemos una FK, ¿eh? Por lo mismo se queda pica puesta No, esta vez al menos se movió Pero si se llega ahí atrás, no se mueve Que cabrón A ver, también nos matan a todos, no se mueve Bueno, si mato tres así, ya vamos No, no, estaba muy tocado, eh, José, me dejaste tocar aquí, señor La primera Qué hijo de puta, chaval Bueno, cubala, dúchate Nada, nada, te estoy apuntando, eh Hola Buah, ahí me te maté Buah, eso ya es la demasia No sé si vida es que yo Es que me quedo yo solo otra vez Es que, tío, hacerle envolvente y nunca matas a nadie Es que me cargue a dos Venga, me tiros Luego, jodas, eh Al fondo no me dicen nada Muñeca Si te están esperando Es que al supe, eh Por eso no quiero entrar Pues nada, es como cuando me meto a activo Está ahí Sí, sí, hay que atravesar una pared, pero no cinco Mira, tal y como están puestos, los matas a los dos sin No se den cuenta ¿Y con la vida que tenemos? Ya, el caso es Gakles No, no, entrando en la casa, pero entrando bien Pero bien No hay resumen No, quietes gratis Mataras a lo que está acá Mira, es que... Si Te vas aoblerini No, no es que así No, no es que así Si ¡Gajones! Me mató a Floti Me mató a Floti Me mató a Floti Cuando quedas con él siempre acabas matándote o matándolo Es que es... es... ¡Abelo! 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 Esto no abre He tratado si quieres Tanto la querías ¡Uhhh! Estaba a toque Estaba a toque Mira ese, mira ese Tigo por detrás hace media hora Que tenía una mierda de vida Además lo había dejado finito de antes Aparte lleváis los dos ahí un botón Me cago en vuestra puta Leche, tío Puto cuchillo, no lo vais a meter por el culo Y darle vueltas, habrá estupido gustito Es que estaba matándolos ¡Hombe! Y por favor, la puerta se abre una vez No la abro y la tierra la abro, la tierra nunca la pasamos Jejejejeje Que gustos de tan gaf El blue, ¿sabes con quien firme por tres años? Comachinima Venga, disparadme tres a la vez, eh No pasa nada Vale Jejejeje Sin problema Toma, cholazo, chaval ¿El blue de qué? ¿que dijiste? Que... Firme con machinima por tres años ¿Si o que? Un contrato, tío, si ¿Cuánto pago? No sé aún No sé aún Monetizé hoy todos los vídeos A ver En 45 días me lo dicen Ja, ja Mala, tío Pero guay, ¿no? Toma, eh ¿Qué vídeos haces? ¿Qué vídeos haces? Pfff, basura Charrulet El que más me visitaron Salían unos franceses así enseñándomelo todo Díganme plays De to' ¡Que te matan! ¿Y ese vídeo no te puede meter ningún problema en mí ya? Eh, no, porque lo tengo... Lo tengo reconocido que es contenido de terceros Pues por el momento no me dieron problemas Tiene que haberlo matado, Jose, con el cuchillo No se mata de un golpe, eh Con el cuchillo Tienes que dar de bien Porque hay que te dar por detrás a Jose Y le dices ¿Qué joder? ¿Pero qué pasa? ¿Ese programa siempre se despendola la peña o qué? No Sí, pero no Pues sí ¿Has sentado en la cara? ¿Qué me estás montando? ¡Ah! ¿Qué haces ahí, tío? Hace lo que mejor se me da Matar con el Franco Cubalita Yo no voy a ir, que tengo una escopeta, eh ¡Qué fue la guata, eh, Cubal! No, 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 por el tiempo ¡Qué era! Bueno, me sigue, me sigue achatado, pero te aguanto ¡Ja, ja, ja! el guillén como al igual su jugada si quedas solo ya te expones a que pasas perversas no se pierde el hijo por qué me voy a dar por delante mía, por las putas cuotas mierdas ayudas nada, hay que tomar agua en donde su equipo, no se mierda, voy a ir con la K ya, hay que agacharse, intenta mucho el tiro puto zoomer o cimmer o ese push, push, push push hola wow ah puta guach chaval guau, guau guau que hace muy bien chaval 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 por ciento por ciento minan por ciento hostia chaval amató con esta mierda que está bien eran muchos el amor maravilloso ya está bien no pasa nada no apagados paro el señor ahora no ¡Mima! ¡Ay, madre mía! Es como el agujero del culo, Puntes. Ah, si los dos que faltaban, nos caldé yo. Madre. ¿Y firmaste el contrato, dices? ¿Cómo lo firmaste? Pues... les mandé para ser algún afiliado y me dijeron que sí. Me mandaron el contrato al correo, lo rellené todo. Se lo envié al principio mal porque lo puse con polilla WTF y me dice el tío, tiene que ser con el nombre real. Y lo hice con el nombre real y nada, tres añiscos ahí. Brincule ahí la cuenta de Youtube con ellos y listo. Bueno, me fijé. No, lo puse cerca automático. No, no, no. No, 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 no. Me metieron con la bala. No, 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 no. Ah, pues me lo detraco yo. Pero no me voy a dejar a ver si me dejo. Sí, no, este sí que es normal. ¿Qué pasa? ¿Estoy solo? Sí, ya lo le dije. No, pero te puede volver a dar el error si esto es un mapa, ¿no? Sí, no es, András. Cuando acabes de irte marzo, me beso. Tengo que quitar un punto, tío. Sí, sí, pero si matas a otro más, me diga la mierda. Ok. Tú mira, tú mira la precisión de esto, eh. Mira el tiro de los tiros. ¿Qué pasa? Joder, chis. Precisión de mierda. ¿Qué va a matar fue el boss? Chis, chis, señor. Díos, chaval. Reventado el tío. Tío, no entiendo por qué no me deja ver desde el puto móvil mi streaming. Como se? ¿Qué pasa? Porque así podía comentar en el chat con el puto móvil. ¿Cuántas veces te está viendo? ahora creo que nadie mejor porque somos malisimos si no hay salsa ahí buena esta peña no mire ah lo malte tío el barco de chanquete no nos moveran lo he quitado a través de la pared por eso va del barco de chanquete qué cabrón chaval, me hice 6 tiros que locura no me hice 6 tiros, da poco tiempo te estaba buscando yo creo que los robotes están chetos yo no otra vez yo no otra vez tienes que jugar al play real si? dime 35 ah me dijo me dijo que que igual a tarjeta si igual sale 5 euros más cara o así no sabe aún lo tiene que decir si la tarjeta si la tarjeta si le di 35 tengo que los 5 en casa no me lo puedo creer ya encima si la tarjeta vale vale ya cuando me diga te aviso de lo que sea vale venga yunay, chao no yo estaba hablando por el teléfono estoy apuntando como una mano estoy apuntando como una mano hasta el puerto uuuu tarde tarde no, tarde no te mató chaval un killer la de ese go 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 te mató si si donde iba el buli con la bomba jajajaj sacantadillo ¡Trabajo de equipo, chicos! Los rivales tienen que explotar ¿Qué le pasa a eso? ¿Por qué le dio? Es que no lo mataba, tío A uno de vida lo maté, chaval Oh, la 5-7, voy a estrenar la 5-7, ¿no? Cuidado, 5-7, que hay bantos Esto apuñado, tío Puta escopeta de mierda Oh, me mató ya otra vez, chaval A lo loco Let's get your job ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Está ahí metido. Pero vamos a sacarlo de ahí. ¡Waah! El bloque, tío. Venga, quédate, tío. Me he quedado sin manos. Joder. Que joder. No hay por culo. Por la escopeta ya, de los cojones. Está fácil tirar. Escucho pasos por todas partes. Por ahí seré yo, tío. Ahí viene. ¿Platas, no? No. El escopetazo, tío. Se escucha, pero luego no llega. ¡Viva ratita! Muy bien. ¡Es caralla, macho! ¡Bua, chaval! Ya anda con Franco, ¿sapena? Ah, puto cimer. Te disparo uno sin apuntar. Joder. Es imposible llegar a la última arma. Sí, tío. Buah, me los fusila, tío. Déjame vivir. Ah, perro. ¿Te diga el de la casa o qué? Tío, que es un bot. El tío, humedad desde Madrid. Uh, qué susto. Ese pavo se perdió en la mocha. Mismo, estoy rodeado. Ah, más guones. Un negativo, chaval. El lan es un negativo que te cara. Mierda, aquí lo vas a hacer. No, 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 no. Mierda, tío, me puse a recargarlo, no, 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 no. Buah, tío, qué putos achantados de mierda, chaval. Pones la bombada. Pones la bombada, pones la bombada, eso es lo que da el dan. Ves a los tiempos de la mierda esa. Me empate, tío. ¿Has podido tocarme? O me tocó algo. Ah, no, sí, me tocó una caja, what? Esa caja es mierda. Es shit, ¿no? Bah, matamos a cubala y ya está. Creo que ese se sacaría por un amigo común. Puto drool. Mala voz, mate, mate. Te mate de puto milagro. Que el segundo teo para la vez. Si no lo cojo. ¡Piu! ¿Vosotros tiene ruso, no? Siempre hay un puto armario, tío. Siempre hay un puto armario, tío. Eso es el... No sé pa' qué entra. Baja, cubala. Me estaba subiendo. ¿Por qué le suba? No me gusta bajar. Una vez que suba, me bajo. M-m-m-m-m-m-m-m. Otro, otro. Lo había visto, tío. No es bueno cambiarse de ropa. Ahí va otro por la ventana. Bueno, eso sí lo siento bien. ¡Cada, nada que tengo a tener! ¡Qué mamones! ¿Qué? Me acaba primero el moito. Y pues, eres. Let's go. Let's go. ¡También, Juan, se te va a darme un puerto! ¡¿Qué? ¿Qué? ¡Qué verdad! ¡No prendas, preparadlo! ¿Holo, pues se paga tú? Para mí este mapa es muy raro. ¿Qué? más una casa en el medio y un pase presentado al tanto que en el bar no lo digo que no te digo que no lo hago el área de la vida las plantas en casa lo que el mundo otra cosa pasada el grupo por favor así se apuntó a tiempo que volvente antes de ello no tendría venga tío muerto que estás contando me tiró siete balas ahí a lo loco y me mató me preparas eso o no? pero me preparas mucho el tío esto es muy malo tío, tira cargadores a lo loco la bomba tío, ¿qué trae la bomba? en la habitación principal, madre de dios ahí me voy, oh dios mío oh my god, qué susto en la primera, esa, en esa, en esa era en esta mi madre soy negro soy negro qué te pasao cubala, te has picado o qué? no, no, a mí no diga voy que lo volvisteis loco esto es un medio rico mexicano porque no sabían dónde se desplantaba ellos, la habitación principal, la habitación principal la habitación principal, la habitación principal de este que me estás contando a mi reventa igual decíme Ducha tu poco eh cubala se duches en el calmo también no, gracias no, 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 no no, 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 no Es igual a tener el 3 de ping, tío Yo tengo una animalada Bueno, ya cambié de arma ¡Aaah! Pensé que te ha caído No, no lo maté, te maté a ti Eres malísimo, tío Me voy a tirar una Rafa que se mete en medio y soy malísimo, soy yo, oíste Ah, puta, otra vez lo miro, tío ¿En qué? ¿En Twitch? Twitch TV Se va para grabar el streaming o algo, ¿no? No sé, es un añadido ahí que te deja descargado ¿Qué? ¿Es Brasil? Sí Uh, le di en el aire Me salto el lobo De conejo Comiste bien, esposa No, me ha matado a mí igual, eh Es escopetazo, tío Le hechazo Ni canela ni azúcar Le hechazo Le hechazo Le hechazo ¿No? No me hechazo ¿Han echazo por ella? No me hechazo Me siguen aquí Si cheto No me hechazo, te echan tío Ya, ya, ya me acaban de decir. No lo sabía. Ah, no me matéis, no me matéis. I'm friendly. Oh, Drul, tío. No te mueres. No te mueres, tío. No me matan. ¿Pues pesan los cereales o cómo van el rollo? Todo en la cabeza. Buá, chaval. Que lo mató dos veces. Como lo malo, que sí, el paisano este. Tú, 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 tú. Pues a ver, dos así. Me cuesta. Qué cual guía, tío. ¿Qué le deja toque? Tengo franco era mío. ¡Cielo rubi! Les ha pirao Chan 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 Acabamos perdiendo esto Paco Es que no me quedes tonto Ahora no lo mates tío Vamos a hacer una empuñalada El tío sigue lo suyo Muy mal, eh Y no puedo volver a entrar Es que va por daño, no va por compañeros matados Ah, vale, vale